La farsa de la democracia británica se sostiene sobre el fundamento de que la monarquía no se entromete en la dirección del país. Sin embargo, esto es totalmente falso. Durante el largo reinado de Isabel II, sus asesores revisaron más de mil leyes antes de que fueran aprobadas por el Parlamento. De esta forma, la corona pudo aprobar o rechazar leyes que afectaban directamente sus intereses, como norma que graban la riqueza o directamente involucraban sus propiedades. El mecanismo, que ahora heredará a Carlos III, es conocido como el consentimiento del rey y, según admiten desde el gobierno británico, es una práctica totalmente normalizada. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Es mentira que la realeza no se inmiscuya en la política que dirige el país. Durante su extenso reinado, Isabel II y sus asesores se dedicaron a examinar más de mil leyes antes de que fueran aprobadas por los miembros electos del Parlamento del Reino Unido. Así lo reveló el periódico inglés The Guardian en un informe publicado en 2021. A la Casa Real no se le escapaba nada de lo que hicieran sus siervos en el Parlamento. La gran cantidad de leyes sujetas a la revisión real fueron desde los asuntos más relevantes como impuestos y riqueza, la justicia, la seguridad social y la política alimentaria, hasta nimiedades sobre tarifas de estacionamiento de automóviles y aerodeslizadores. Todo era examinado por el procedimiento secreto denominado el consentimiento de la reina, que ahora será el consentimiento del rey, algo de lo que no se habla mucho y que la investigación periodística demostró que la monarquía apela a él de manera sistemática en contra de lo que se solía creer. Para esta vía también se escrutaban los proyectos que afectaban directamente la propiedad personal de la reina como sus propiedades privadas en Balmoral o Sandringham. Todo lo que se considerase que podría llegar a afectarle era revisado antes de ser aprobado por los representantes votados por el pueblo británico. Este procedimiento establece que los ministros del gobierno no solo deben notificar en privado al monarca las cláusulas de los proyectos de ley que están discutidos por los parlamentarios, también los obliga a pedir su consentimiento para poder comenzar a debatirlos, pero las prerrogativas de la corona no terminan ahí. El guardián reveló el documento de los archivos nacionales que demuestran que en ocasiones la reina utilizó el mecanismo para presionar al gobierno de forma privada. Así Isabel imponía sus intereses de manera discreta a los supuestos encargados de gobernar el país. La investigación descubrió evidencia que sugiere que se apeló al procedimiento para persuadir a los ministros del gobierno de cambiar una ley de transparencia de la década de 1970 en pos de ocultar la riqueza privada de la monarca al público. A su vez, los asesores del Palacio de Buckingham presionaron para que se excluyeran disposiciones contenidas en leyes relacionadas con la seguridad vial y la política de tierras, que afectaban las propiedades de su majestad. Con este mismo objetivo, también exigieron que se modificara la política del gobierno sobre los sitios históricos. Según el periódico británico, son 1062 las leyes que la monarquía examinó según la regla de consentimiento, aunque no se sabe en cuántos también presionaron para que se modificaran los proyectos de ley. Sin embargo, el diario sí pudo confirmar la presión ejercida en al menos cuatro, aunque es posible que interfirieran en muchos más. Sumamente revelador es que cuando los periodistas consultaron sobre el tema a los representantes de la reina, estos se negaron a decir cuántas veces habían solicitado modificaciones a la legislación desde que llegó al trono en 1952. Lo que sí dijeron estos emisarios es que el proceso de consentimiento es una convención establecida desde hace mucho tiempo en la que el Parlamento le pide al monarca que dé su aprobación para el debate de proyectos de ley que afectarían las prerrogativas o los intereses de la corona. Si esto no es dirigir la política de un país, entonces habría que volver a definir lo que supone la actividad legislativa en una monarquía parlamentaria. También habría que definir lo que se entiende por democracia si una institución que no la eligió nadie posee el poder de vetar leyes. Pero independientemente de estas consideraciones, los proyectos revisados afectaban sus intereses particulares, por lo que la familia real debió abstenerse de opinar sobre algo que le afectaba directamente. Pero es sabido que los dictadores, o como les gusta llamarlos a los europeos, los monarcas no precisan mostrar decoro por las formas. De esta manera, una de las familias más ricas de Gran Bretaña recibía del gobierno las leyes que legislaban sobre riqueza e impuestos para que las revisen antes de ser aprobadas. Así, no es de extrañar cómo están exentas del impuesto de sucesiones, las inversiones inmobiliarias y colecciones de bellas artes y joyas acumuladas a lo largo de los siglos por la monarquía. Lo anterior también explica por qué, a diferencia de cualquier otra familia británica, los Windsor pueden mantener su testamento sellado garantizándole un nivel inigualable de secreto en torno a su patrimonio privado. De hecho, no existe una cifra oficial de la riqueza de la monarquía, aunque se estima que asciende a miles de millones. Con estas generosas prerrogativas de 2014, la por entonces reina y el heredero al trono revisaron el proyecto de ley de herencia y poderes de los fideicomisarios, en tanto que dos años antes examinaron el proyecto de ley que regulaba precisamente los fideicomisos. Los fideicomisos son un instrumento financiero que los ricos utilizan para proteger sus activos del escrutinio público y fiscal. Por su parte, también examinaron al menos 11 proyectos de ley que rigen los ferrocarriles, en parte relacionados con la tierra de propiedad real. Por ejemplo, en 2013 la reina dio su consentimiento para construir la línea ferroviaria de alta velocidad 2 entre Londres y Birmingham. Los ministros notificaron que el proyecto afectaba los intereses de la corona, ya que utilizaban 21 terrenos de su propiedad. A su vez, también fueron revisados por el consentimiento de la reina al menos 10 proyectos de ley relacionados con la política de vivienda. También hay que agregar 5 relacionados con el sistema de pensiones, 7 relacionados con el de salud y al menos 2 relacionados con el bienestar animal. Con respecto a este último, el gobierno otorgó a la Casa Real una exención de una ley de 2006 para evitar el maltrato de animales, impidiendo que los inspectores ingresen a sus propiedades privadas. Los Windsor también pudieron opinar sobre un proyecto de ley de 1988 que afectaba al ducado de Lancaster, el patrimonio privado que les da un ingreso multimillonario. Desde el Palacio de Buckingham no tuvieron vergüenza en admitir al Guardian que el mecanismo abarca proyectos de ley que afectan los intereses privados de la realeza, como sus propiedades privadas, así como todo lo que afecta al monarca personalmente, ya sea como individuo o en su calidad de propietario de tierras o empleador. Entonces, ¿dónde queda el cuento de que la corona no se inmiscuye en la gobernanza del país o en eso de que la democracia es compatible con la monarquía? Para tranquilidad de la conciencia occidental, es el Parlamento y no la realeza la que solicita el consentimiento del rey en asuntos que afectarían sus intereses, explica un portavoz del monarca. Por las dudas, el ministro emisario se encargó de aclarar que el consentimiento es un proceso parlamentario, donde el soberano tiene un papel puramente formal, ya que éste siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno, por lo que cualquier afirmación de que el soberano ha bloqueado la legislación es simplemente incorrecta, explica. En tanto que desde el gobierno se aseguró que es una convención de larga data y un requisito del proceso parlamentario, reconociendo que la administración busca normalmente el consentimiento y el monarca lo acepta como una cuestión de rutina. Sin embargo, esto atenta contra los fundamentos de la farsa democrática británica, ya que concede potestades a una institución no elegida por el pueblo que supuestamente fueron traspasadas al gobierno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Información Más información www.prensa.org Más información que se puede apoyar a nuestro canal. Tupananchi Skapa, cuyo